Yo tengo dos hijos y tengo como extraño y que no los veo. Muchas veces mi hermano me quería quitar la vida. Ellos sienten miedo, la sociedad los mira como victimarios. Pasa mucha droga y queda mucha droga. El traficante de droga mata una familia, mata la sociedad. No hay paz, siempre llega algo. Y venga mi muerte que tú sabes que es porque me mató. Esa persona ya está muerta. Ya yo dormía en el cementerio, duraba tres, cuatro días sin salir del cementerio. Tantos jóvenes destruidos por causa de la droga. Creo que no es una mesa. La Biblia asegura que eso es la palabra de Dios.